Muy buenas tardes, bueno, ya estamos a horas de mediodía y si usted ya tuvo oportunidad de salir a la calle, va a notar esa nubosidad en el ambiente y también la podemos notar aquí en Satélite y Radad, podemos ver cómo esa nubosidad se apodera de lo que es nuestros cielos aquí en el Valle de Texas en cuanto a las temperaturas, podría yo decirle que se encuentran muy agradables, muy por encima del promedio en este mes. 78 grados para Edimbur, 80 en el área de Hueslaco, 78 para Puerto Isabel, ¿qué tal del otro lado de la frontera? Bueno, nuestros amigos de Matamoros contando con temperaturas en los 25 grados, 26 para Reynosa y 28 calurosos grados para Miguel Alemán. Ahora sí que esto no parece invierno, ¿verdad? En los Estados Unidos al norte, ahora sí, ahí es donde se encuentran las temperaturas un poco más frías, muy frías diría yo, en lo que es en Bismarck 20 grados, 38, 35 en Green Bay, Chicago 43 grados. Y bueno, podemos notar esas temperaturas muy gélidas al norte. Las temperaturas actuales, sin embargo, aquí en el estado tejano, 58 grados en amarillo, 64 para Dallas, 67 para Del Río, 75 en el área de Houston. Y bueno, vamos a hablar sobre esos estados que se encuentran bajo amenaza de tormentas y esto es vigente para el día de hoy, para el día de mañana. Y bueno, esas tormentas se alejarán un poco hacia lo que es la costa del este. Esas tormentas no llegarán hacia nosotros, pero que sí llega, llega a los fuertes vientos que es lo que estamos sintiendo el día de hoy y estaremos sintiendo el día de mañana. Podemos notar toda esta banda de nubosidad atravesar lo que es el estado tejano, esas partículas de lluvia también, ese aviso también que se ha emitido que tomará vigencia de las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Esto por ráfagas de viento llegando hasta los 45 millas por hora. Esto es lo que esperamos el día de hoy, sobre todo para los condados Willacy y Cameron. Ahora sí que bueno, hay que estar muy al pendiente y tomar todas las precauciones necesarias para este evento de fuertes vientos. El día de hoy a esta hora, bueno, vemos que los vientos se encuentran moderados de 22 millas por hora para lo que es el área de la costa. Ahora sí que del otro lado en Rio Grande City a 10 millas por hora, pero ¿qué pasa? Más tarde toman mucha más fuerza llegando hasta las 26 millas por hora, 24 para la Isla del Padre y tomarán aún más fuerza durante horas de la madrugada. Vea, la madrugada 34 millas por hora, 29 para Harlingen y el día de mañana sin duda será el día que tendremos esos fuertes vientos que pasar de un aviso. Podríamos llegar a una alerta de fuertes vientos. Para el día de hoy, ráfagas de hasta 45 millas por hora. Podría usted tener dificultad para conducir, posible interrupción de suministros de energía eléctrica y asegure muy bien sus pertenencias del jardín, ya que estos vientos podrían soplarlas y llevarlas hacia los vecinos, ¿verdad? Pero las probabilidades de lluvia para el día de hoy muy escasas durante la noche, 10%, amanecemos con ese mismo 10%, el viernes aumenta a un 30% esa probabilidad de lluvia. Y bueno, el sábado ya vemos que esas probabilidades disminuyen, condiciones muy agradables, en cuestión de temperaturas llega un nuevo frente del sistema, pero eso más adelante le cuento. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. ¡Gracias!